Cada vez que lo veo pasar Se enloquece y me empieza a palpitar Se emociona, no lo puedo controlar Se emociona y me empieza a cantar Así, así Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Las piernas y el corazón igual Se emociona, no lo puedo controlar Se emociona y me empieza a cantar Así, así Bili, bili, bambam Bili, bili, bambam Piri, 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 p ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!